Robert, ¿qué plan hay para el empleo? Verá, a mi partido y yo decimos que hay que crear más empleo. Empleo, empleo, crear más empleo. Hay que mejorar las estadísticas para que los parados nos dejen en paz y seguir llenándonos los bolsillos. Yo tengo una idea, inventar un nuevo empleo. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Uno sin inversión y con materia prima abundante. ¿Y eso es caro? Totalmente gratis. ¿Y lo puede hacer cualquier? ¿Cualquiera? ¿Los parados y los marginados? Sobre todo ellos. No requiere estudio, se contrata en masa y se acaba con el paro. Y las estadísticas son estupendas. ¿Qué empleo es ese? Come mierda. ¿Come mierda? Sí. ¿Come mierda? Sí. ¿Es cierto que la materia prima es gratis? Y cualquiera puede hacerlo. Es verdad, y los parados ya están acostumbrados, pero el problema es... ¿Para qué sirve? Para nada. ¿Entonces? Eso nos importa un comino mientras mejoren las estadísticas. ¿Qué dice? Eso nos importa un comino mientras mejoren las estadísticas. Sí, eso sí. Hacemos una campaña publicitaria para valorar la imagen de los come mierdas. Comen su mierda y les soltamos unas migajas a cambio que no nos cuestan nada ya que salen de sus impuestos y seguimos comando. No estoy bien. Con todas las ayudas sociales que reciben no tendrán encima la jeta de exigirlos tener un trabajo útil. Sería el colmo. El otro día en un meeting un tipo dijo que si se echaran abajo todos los edificios horribles y limpiáramos el planeta habría trabajo para todos durante 500 años. ¿Se da cuenta? ¿Quién era ese charado? ¿No está bien de la azotea? ¿A dónde iríamos a parar? ¿Y ya puestos? ¿Por qué no cambiar toda la sociedad? Pues sí, ya puestos. Y si los trabajos tuvieran que ser útiles seríamos los primeros en caer. ¡Es cierto! ¡Socorro! ¡Socorro! No, 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 no. No hay que cambiar nada. Comer mierda es algo muy bueno. ¡Adelante parados! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¿Qué coño pasa, cretino estúpido? ¡Come mierda!